Yo creo que el corazón se cuida antes de que esté enfermo, es decir, con la prevención. Eso es fundamental. ¿Por qué, digo, entre comillas, hemos logrado aumentar la cantidad de años en el mundo? Y depende de los países más evolucionados más que nosotros. En función de la prevención. Una vez que el daño está hecho, ya, digamos, podemos cambiar la medicación, sí, hay otras metodologías más invasivas para poder mejorar el paciente, pero ya es una prevención secundaria. ¿Qué significa prevención primaria y prevención secundaria? Prevención primaria es aquella que se hace antes de que te pase nada. Se llame cerebro o se llame corazón. Prevención secundaria es cuando ya pasó alguno de los eventos, una isquemia cerebral transitoria, un infarto, un ACV, o un infarto de miocardio, una angina de pecho, después lo que hacemos, una vez hecho el daño, tenemos que seguir haciendo una prevención. Pero hay cosas que se llaman cambio en el estilo de vida. El cambio en el estilo de vida fue, será y seguirá siendo una de las cosas más importantes. Por un lado tenemos el estrés. El estrés es algo que hay que saber plantearlo. A veces nosotros podemos más o menos catalogarlo y decirle al paciente, de acuerdo a la intensidad que creemos que tiene, si con alguna medicación de los ansiolíticos es suficiente, o si necesita un psicólogo, o que necesite otro tipo de tratamiento un poquito más complejo, de acuerdo a las manifestaciones que el paciente tiene. Eso por un lado, y hoy no te olvides que vivimos en una sociedad en donde además de tus propios problemas, los problemas de tu familia, los problemas de tu trabajo, prendes la televisión, la radio, lees el diario, y te estás comiendo todos los problemas de afuera. Entonces, todo eso hace que sea una agresión contra tu sistema emocional y hace que ese sistema emocional se desestabilice. El otro tema es tratar de mantener un peso adecuado, que eso es importante, con un tipo de medicación saludable, es decir, hoy ya está demostrado que menor cantidad de carne, más cantidad de pollo o de carne de cerdo, por ejemplo, pero fundamentalmente las verduras, la fruta, todo lo que significa las semillas, que son también muy interesantes en su forma de poder ingerirlas, y dejar el sedentarismo. ¿Cuánto hay que tener de actividad diaria? Y con 30 minutos es suficiente, si 30 minutos de caminar o andar en bicicleta. Y siempre le digo a la gente cuando empiezan a caminar, empiezan a caminar, empiezan a caminar, y salen a caminar lo más rápido que puedan. No tiene, no, eso no es así. Hay que caminar a una velocidad tal que el paciente no se agite. Es decir, si te agita, anda un poco más despacio. Después, cuando van pasando los días, es decir, cuando ya te vas entrenando, ahí por ahí notas que vas a empezar a andar un poquito más rápido. Pero tampoco es necesario una hora, dos horas, no, no, no. Con media hora todos los días es suficiente. Es decir, ordenar un poquito la terraza, que no tengamos tanto, que no sea tan resbaladiza y que las neuronas no anden dando vuelta, eso es importante. Y aprender que absorber los problemas en la medida que sean los que te corresponde resolverlos. Eso es muy importante. No agarres el problema del vecino, del otro, y cómo se hace eso aprendiendo a decir que no. Eso es fundamental. Aprender a decir que no y aprender a siempre tener pensamientos positivos. Evitar un poco de las cosas no me van a salir, no me van a andar. No, no, no. Encararlo siempre. Después sale o no sale, no lo sé. Pero siempre el pensamiento positivo. Eso es importante desde el punto de vista emocional, como para decirle a la señora, mirá, con esto podés hacer una prevención. Una buena alimentación sana y saludable, en una cantidad que no sea excesiva, simplemente con un buen plato es suficiente. Siempre digo yo, saquen la cacerola, saquen las bandejas donde está para que sigamos picando, porque ahí le perdemos la cuenta. La alimentación, el estrés, el estar o conservar un peso más o menos adecuado y una actividad física, esas son cosas suficientes.